De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hemos salido adelante Hemos salido con fortaleza Ahí donde estoy Con todos los problemas Pero con esa alegría esperanzadora Que el Señor me da Y el único que no lo puede dar Porque el único que vino Venció la muerte, venció el mal No se arrancó No dejó botado el trabajo No dejó botado En un momento dado como mano quiso Pero pensó en ti Tengo que seguir mi camino Tengo que cumplir mi misión Porque tengo que salvar A José, a la María, a la Jeremia, a la Marta, a la Oginia A la Trini Tengo que salvarlo Y el Señor de tu nombre Se acabaría el programa Nombrándolos a todos Pero es ahí Y por eso hermano querido Cuando nosotros queremos tirar la esponja Como decimos ruralmente Ya no puedo más Se acabó, listo, chao No Eso es lo que yo quisiera Es lo que el mundo me dice ¿Qué más? ¿Seguir ese camino? ¿Qué sacrificio? ¿Qué servir? ¿Qué ayudar a los otros? Nada Tú no más Estoy a punto de Que veo tanto por allá Pero digo No señor Eso es lo que yo quiero Y lo que Satanás quiere Que me vaya por ese lado Te sigo a ti Y tú me vas a ayudar ¿Y quién me ayuda? Aquí pues Aquí me deja su palabra Me la deja para la gloria de él Y me lo dice cien veces Por si se me olvida Y aquí Mira Según de Corinto Estamos viendo La verdadera fortaleza La verdadera fortaleza No el dinero No la droga No el poder Que es lo que el mundo me dice Que eso es mi fortaleza Es otra Y acá dice Pablo estaba contando Que él No es cierto Le pedía al Señor Mucho, mucho Que le quitara Estos sufrimientos Una cosa que tenía Y mira la respuesta Del Señor A Pablo Le dice He rogado He rogado tres veces Al Señor Para que aparte Esto de mí Y otras tantas Me ha dicho Te basta mi gracia Ya que la fuerza Se pone de manifiesto En la debilidad Palabra Tres veces Como diciendo Muchas veces Como tú y yo Le hemos dicho Pero sigue ahí Le dice Te basta mi gracia Mi gracia Es la que te va a ayudar A soportarlo Para mostrar De que sí Puedo salir adelante A pesar de todo Y le agrega Que la fuerza Se pone de manifiesto En la debilidad La fuerza de Dios Se manifiesta ahí En el débil En el humilde Y nosotros Vamos por allá Por otro camino Entonces Pensemos ¿Qué es lo que yo Le he pedido tanto Al Señor Que me cuide Este defecto Esta Esta Tendencia Que tengo Y ahí está ¿Para qué le sigo pidiendo? Ya Lo hago Nomás Ya No Tú eso No lo hagas Sino que Señor Ahí está Yo te lo he pedido Y si no me lo quita Fortaléceme Dame fuerza Para poder salir adelante Y ser testigo Que a pesar de este dolor A pesar de este problema Vamos adelante Y vale la pena seguir Difícil no Muy difícil sí Pero sé Que si pongo mi confianza En el Señor Él me ha dicho Te basta mi gracia Confía en mí ¿Y qué hago? Confío en Él Y puedo darle fe Hermanos queridos Que vale la pena Tener fe en Él Y de Él Así que Pidamos al Señor Señor Aumenta Aumenta mi fe 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 Es a la tierra Aumenta mi fe ¿Quién será el Hijo De Dios? Él ha esperado por todos ¿Cuándo vendrá el salvador? El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero es peor Durante años y años Del padre oír la voz Que dijo vamos, ya es tiempo Entonces toda la historia tembló Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del mundo Ya es el divino Señor Pisa la fría Que su alma entera inundó Su gran destino Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Rumbo al Hijo de Dios Rumbo al Jordán Salió Despídelo del pueblo Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea 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 Gracias.